El Señor está con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Criendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Él le respondió, ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Todas las familias felices se parecen unas a otras. Pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. Esa es quizás la frase más dulce y amarga de toda la literatura rusa para los oídos modernos. Es la primera frase de la novela de Tolstoy, Anna Karenina. Y ahora la familia nuestra está en un lugar central del mundo occidental. O más bien, está en el frente. Y sí, con muchas novedades. Hace unos cuantos años yo estaba manejando desde un monasterio a una parroquia donde servía yo en Los Ángeles. Pasando un montón de estandartes colgados en cada poste de luz en la calle. Cada estandarte llevaba una foto diferente. Cada foto con un trío de personas en cada estandarte. Y todos eran diferentes. Aunque cada trío tenía dos adultos y un niño o una niña. A menudo los niños obviamente no nacieron de los padres en los estandartes. Pero, porque estamos en California, también era obvio que no todas las parejas se componían de varón y mujer. Caras diferentes en cada estandarte. Pero el mensaje escrito en cada estandarte era igual. Que el amor defina a la familia. Que el amor defina a la familia. Es un tipo de plegaria suave. Una plegaria por el reconocimiento de que cada miembro de la sociedad tenga el derecho de construir una familia tal como quiera. En otras palabras, la familia es mera construcción legal o personal. Pero esta idea ya ha pasado a la raya de lo que los estandartes mostraron. Porque si cada uno puede definir la familia como le guste, entonces hay cosas todavía no imaginadas. Más allá del matrimonio gay o egalitario que también se pondrán bajo el título familia. Si la definición de una familia le toca a cada uno, entonces no hay ninguna razón por la cual uno tenga derecho de prohibir cualquier tipo de matrimonio de otro individual. Los polígamos ya tienen sus reclamas listos para presentar a las cortes. Además, salen las noticias. Alguien casándose con cualquier cosa o persona. Mascotas, edificios. Si dije edificios, puentes, fantasmas, árboles, lo que sea. Y donde haya matrimonio gay, la institución del matrimonio en general, incluso entre hombres y mujeres, ha empeorado. Siempre. Después de todo, si el matrimonio es nada más que una legalidad, dejado a la voluntad de los participantes, a su libre arbitrio, ¿por qué molestarse con tanto patrofileo y ceremonias? ¿Por qué formar una familia con niños? Esto ha tenido resultados extremamente dañinos. Con una suba de madres solteras, sin apoyo de un padre. Jamás yo insultaré una madre soltera por el lote que les toca, pero es una cruz pesada para ellas. Y los estudios están de acuerdo. Un niño sale mejor en un lugar estable de papá y mamá. Por lo mínimo, esto enseña a un niño cómo comportarse con el otro sexo y comprenderlo mejor. La óptima cosa que un esposo o esposa puede hacer es amar a su pareja de forma saludable, unitativa, respetuosa. Entonces volvamos a la cuestión. ¿Qué es una familia? ¿De qué tipo de matrimonio viene la familia? ¿Dónde empieza la familia? Como dijo un filósofo una vez, empieza con un joven enamorándose de una chica. No hay mejor alternativa. Ninguna sociedad previa ha considerado la posibilidad de un matrimonio gay ni remotamente posible. La misma palabra, matrimonio, significa la institución de maternidad. La maternidad significa la posibilidad por naturaleza de engendrar hijos. Bueno, eso no significa que la tal llamada familia nuclear sea la única forma. La familia sagrada es ejemplo de esto. San José es padre de acogida o adoptivo y protector del divino niño. La beata virgen y su castísimo esposo vivieron de continencia perfecta. Pero para que San José clama a la virgen y a Jesucristo como corpemente suyo, significa que había una relación real. Y la adopción se basa en la procreación. Uno toma un salimiento y lo injerta a un árbol familiar. De todos modos, es tipo de matrimonio que busca el bien de todos según nuestra naturaleza humana. Y cada una puede tener sus gozos, sí, pero también sus peculiaridades individuales, sin embargo, porque son familias humanas. Pero bien, Tolstoy, ¿cómo proceder? ¿Cómo se parecen las familias felices? He conocido a muchas familias felices y no me parecen, a primera vista, parecerse. Pueden ser tranquilas, ruidosas, inteligentes o tontas, educadas, no bien educadas. Entonces hay que examinar y comparar la Sagrada Familia y la Primera Familia. En el paraíso, el pecado de desobediencia nos hizo egoístas y menos conscientes del otro. El amor, entonces, se marchitó y se avergonzó. En la Sagrada Familia, el amor es, a pesar de la diferencia entre las tres personas, una unidad de corazón, el uno pensando en el otro. Aunque el Divino Niño es Dios, se pone bajo la autoridad de San José y la Virgen. Hay una jerarquía, incluso en la Sagrada Familia, una que no tiene sentido para nosotros los modernos. San José está encima de esta jerarquía, protegiendo a la Sagrada Familia. La Virgen es el corazón de la familia, asegurando que todos tengan lo necesario, y el Divino Niño honra y respeta a ellos bajo cuya autoridad se puso Él. Claro, en el cielo la jerarquía se invierte radicalmente. Pero incluso acá en la tierra, la jerarquía en sí no es nada malo. Las jerarquías deberían existir para servir y proteger a los demás. Cuanto más alto uno esté en la jerarquía, más debería sacrificarse por el bien de los demás. Pero al fin y al cabo la meta es igual. Cada uno ayuda al otro a llegar al cielo. Y Dios sigue sobre todos y en todos en una familia feliz grande. Ninguna familia en este mundo menos la Sagrada Familia es perfecta. Lo entiendo bastante bien, incluso con mi propia experiencia. Cada familia tiene sus secretos y vergüenzas, pero cada familia feliz sigue este modelo igualmente, sea grande, sea pequeña. Les dejo el cuento de una familia real que sigue este modelo. Esta pareja que conocí en otra parroquia tenían en cualquier momento, de 10 a 12 niños en cualquier momento en su casa. Ropa de segunda mano y sobras era la regla, la norma. Ellos manejaban una hora para asistir a misa cada domingo y educar a sus niños en la fe. ¿Todo ese trabajo era feliz a la familia? Sí. Pero no entienden el resto de su historia. Ellos no podían tener sus propios hijos, así que eran padres de acogida, adaptaron a cuantos podían. Y la mayoría de los niños no eran nada de perfectos, según nuestra sociedad. Muchos padecían de traumas psicológicas, de abusos en su pasado, o de trastornos del espectro de alcoholismo fetal, en lo cual ellos nacen en una pesadilla de adicción y sufren un infierno. Para ellos problemas emocionales o psicológicos son la norma. Ese hogar no era sin problemas para nada. A veces el padre parecía bastante estresado, y también sufría su propio infierno, pero lo hacía junto con sus niños, junto con su pareja. Y la madre era tan paciente en todo. Pero ella tenía bastante estres en su vida también. Me acuerdo de una vez, después de una reunión, teníamos en la parroquia un montón de carne de tacos de sobra. Y digo un montón, bolsas y bolsas y bolsas extras, también con un montón de tortillas. La primera cosa que se me ocurrió fue entregar todo eso a esa familia, que necesitaba de tanto. Y ese papá estaba casi llorando de gratitud por la donación. Y me agradeció de forma que me, de veras, avergonzó. Él sobreestimó mi generosidad y bondad. Debería ser yo que estaba agradecido a él por ser tan buen padre para tantos. Quizás fue eso que lo hizo el tipo bueno que era. Así que ahora quiero pintar esta familia dentro de un famoso icono. En ello la Virgen acaba de dar a luz y está descansando. Y enfrente a la izquierda está San José, sentado, agotado, cansado por viajar tanto sin encontrar posada. Y ahora recibe la noticia que tiene que huir a Egipto. Y en ese icono famoso aparece otra figura. Satanás. Satanás es padre también. Padre de mentira. Él está atentando a San José. Y me imagino a San José pensando a sí mismo. Vaya, como si fuera poco. Ahora me viene el diablo. Y veo a esa mamá y ese papá en esta imagen tantas veces, quizás tentados a rendirse. Pero sin desesperar. En los dolores, en las angustias, hay esperanza. Porque es un dolor compartido. Una angustia compartida. Un nido de amor y apoyo mutuo. Servicial. Servicial. Las mentiras que escuchan del diablo en la sociedad son las mismas. La familia segunda. Tercera. Pero tú, hermano. Tu carrera. Tú mismo. Primero. Siempre. Las familias dichosas, por lo tanto, sí se parecen. Dicen. Elijo la vida. Elijo el amor. Abandono todas las demás opciones por tu bien. Por el bien de los demás. Esa es la sagrada familia. Es la familia que conocí. Cada familia feliz que he conocido. Están las familias felices, libres de dolor, de angustias. El autor Shakespeare una vez escribió que el camino del amor verdadero jamás andaba llano. Nada más que echar un vistazo a la imagen que tenemos detrás de los soleos sagrados a mi derecha, la muerte de San José. Ver el luto, el dolor, o echar un vistazo a la pieta donde la Santa Madre carga el cadáver de su único hijo. Ella nos dice, habrá alguien que tenga dolor como el mío. Pero es imagen de una familia que sufre junta. Que enfrenta todo unido. Son familias también felices que tratan de reconciliarse. Aunque a veces no siempre se entienden. Hasta la sagrada familia no entendió todo de lo que hacía el niño Jesús, como vemos. Y son familias que comparten sus dolores con Dios en oración. Para que sí obtengan la paz que el divino niño, príncipe de paz, otorga. No una paz como de este mundo. Porque la paz de este mundo es más bien un aislamiento en una isla desierta espiritual. Pero la paz de Cristo es una paz que una familia santa, feliz, puede dar al mundo para mejorarlo. Por elegir el amor, el sacrificio y el servicio mutuo. Así sea. Amén. 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 Amén.